ya tenemos nuestra entrada para nuestro almuerzo y ahora el plato fuerte que vamos a o bueno que nos vas a cocinar yo solamente voy a saber el plato fuerte tenemos un lomito Ikea que es un centro lomito que ya yo tengo aquí marinado con sal y pimienta aceite de oliva y vamos a guadillarlo con cocineta alrededor, sellamos vamos a comenzar entonces para que la gente disfrute ya de este esquisito plato vamos a comenzar Y continuamos más con Gente Magazine aquí desde el GH Hoteles Waparo Inn. Bueno, estamos en este hotel espectacular donde todo el hotel nos ha brindado una mañana espectacular. De verdad que hemos tenido unos invitados de lujo esta mañana. Pero bueno, le damos las gracias a ustedes, a Claudia y a Vanessa que nos acompañan de GH Hoteles. Yo le quería comentar a Claudia o preguntarle, mejor dicho, Claudia, ¿cuántos hoteles nos ofrece el Grupo GH? Bueno, buenos días. El Grupo GH tiene, bueno, este hotel Waparo Inn donde estamos ahorita ubicados, que tenemos tres torres con 250 habitaciones. Aquí mismo en Valencia tenemos lo que es el Hotel Waparo Suite. Está en la Redoma de Waparo, bastantes de ustedes lo deben de conocer. Y tenemos en Acarigua el GH Buenaventuras y otro hotel que tenemos en GH, el que está en Aruba. Ya saben, nos podemos ir. El próximo Gente Magazine puede ser internacional desde la Isla del Encanto, ¿no? Desde Aruba. Lo podemos hacer. Bueno, Vanessa, ¿nos puedes contar un poquito toda nuestra audiencia? ¿En qué se caracteriza los hoteles GH? Bueno, permiso. Bueno, los hoteles GH tienen un concepto que maneja tres bases importantes, ¿no? El alojamiento, por supuesto, con las habitaciones. Tipos de habitaciones, tenemos suites, tenemos dobles, tenemos individuales. Tenemos la gastronomía, que podemos destacar, que contamos acá en Valencia. Los GH tienen cinco restaurantes que pueden ser visitados, aún si no son huéspedes. Pueden visitar este, nuestro restaurante IKEA, nuestro restaurante Soho, Barloa, que ofrece comida japonesa. En el Waparo Suite tenemos el Míkonos para desayunos y tenemos el quinto piso para cenas, con una terraza espectacular. Esa es nuestra parte de gastronomía. Y también tenemos los eventos. Aquí en el Waparo Inn contamos con ocho salones para diferentes tipos de eventos. Tenemos para hacer fiestas corporativas, almuerzos, ¿qué te puedo decir? Bodas, por supuesto, 15 años, graduaciones, bautizos, primera comunión. Aquí Claudita me ayuda con todo lo que se puede hacer. Es muy variado, hay salones cerrados, hay salones al aire libre, jardín, piscina, restaurante. Todo según las necesidades del cliente. Y sobre todo que es de HOTEL, aquí donde estamos actualmente en el Waparo Inn. O sea, te ofrece un ambiente súper familiar, donde puedes venir a disfrutar con tu familia, puedes venir a una reunión de negocios también, o puedes venir a tener un fin de semana relax. Porque tiene una piscina espectacular, que las que la han disfrutado son Ray Loren y Carla, que ellas han disfrutado de esa piscina toda la mañana de hoy. Y Nelson también, pero Nelson está, tú sabes, él está lo que es comiendo en la parte de la cocina. Y yo espero que él nos guarde algo para el almuerzo, Nelson, pero de verdad que le damos las gracias por toda esa hospitalidad que han tenido con nosotros hoy, aquí en Waparo Inn. Y bueno, vamos a ver qué nos tiene Carlita desde el otro lado del lobby, que nos tiene una sorpresa en la mañana. Bueno, mi gente, y continuamos aquí en Gente Maga. Señora, tengo el gusto de tener en la silla de entrevistado el señor Enrique Lara, productor musical y también saxofonista. Bienvenido, Enrique. Gracias, Carla. Gracias por recibirme en este espectacular espacio. Y bueno, me encanta estar contigo aquí. Maravilloso. Enrique, pues te caracterizas por abarcar varios géneros de lo que es la música bajo el saxofón o utilizando el saxofón, ampliando el saxofón como instrumento. ¿Cuál es tu preferido? Del género. De los géneros. Bueno, de hecho, yo actualmente me dedico a hacer jazz. Jazz, pero eso engloba, digamos, el jazz no es un género, yo no lo considero un género como tal, sino una actitud, una forma de ser. De hecho, hoy en día la música latina se nutre en el jazz, la música romántica, incluso géneros actuales como el indie, o sea, todos estos son subgéneros que derivan del blues y del jazz, pues. O sea, son sus padres, prácticamente. Y de todo este tipo de géneros y subgéneros, ¿qué es lo que más te demanda el público? A mí por lo menos me encanta el bosa, yo creo que pudiera estar escuchando bosa toda mi vida, toda hora. Entonces, cuando vas a tocar un sitio, ¿qué es lo que más te demanda? Mira, yo quiero escuchar eso, yo quiero deleitarme con este estilo de música. Bueno, para que veas, el bosa es un género, un estilo de música que le gusta a todo el mundo. Porque es una música muy relajante, melódica. Es más, yo siempre digo que donde está sonando bosa, nunca nadie se pone bravo. Todo el mundo está feliz. Todo el mundo está feliz. Así es. Es una música sumamente relajante y bueno, amena, se puede disfrutar en cualquier momento. Si estás deprimido, si estás feliz, si estás estresado, pues te baja el estrés. Y si estás relajado, te relaja aún mucho más. Puedes escucharla o puedes bailarla. También. Y los temas son tan conocidos que hasta puedes cantarla. ¿Quién no conoce a muchachas de Ipanema, por ejemplo? Por supuesto. Así es. Y bueno, te lleva a viajar a otros territorios y te hace experimentar todo lo que estas culturas traen para nosotros. Entre producir y también tocar el saxofón. ¿Qué prefieres? Bueno, la verdad es que son actividades que se complementan. Porque yo antes de tocar, ¿verdad? De hecho, yo preparo mis acompañamientos, mis partituras y todo. Entonces uno tiene que siempre necesariamente hay una etapa de producción individual, ¿verdad? Como tal. Y luego es que cuando tienes todo listo, haces la parte interpretativa. Pero yo pienso que tú te refieres a producir, digamos, no mis espectáculos, sino... Sí, bueno, ambas actividades me placen mucho porque hay siempre un artista nuevo. Tienes que crear, saber el estilo, el perfil, qué tipo de grabación, cómo... O sea, hay tantos factores. ¿Qué micrófono le va a mejorar si es un cantante? O sea, hay muchos aspectos que son muy divertidos, ¿no? Porque de eso se trata, que es bien sabroso hacer ese trabajo. Bueno, y mientras disfrutes lo que hagas, nunca vas a trabajar. Enrique, la gente que está en casa está tan intrigada como yo. Y te queremos escuchar tocando el saxofón. Si nos regalas una pequeña pieza acá para las pantallas de Gente Magazine. Bueno, claro, por supuesto. Un poquito de bosa para complacerme a mí. Sí, sí, sí. Bueno, hay un bosa que es muy... Es un clásico, ¿no? Es un clásico de Antonio Carlos Jovín. Y que... Bueno, la gente siempre lo relaciona porque es un tema que es medio complicado, ¿no? Pero al final siempre me lo piden. Que es el famoso desafinado. Vamos a escucharlo. No, porque no suena desafinado, vamos a escuchar a Enrique Lara. No, por supuesto, por supuesto. Pero es un obsequio que nos estás haciendo para la gente, Magazine. No, no. No, no. Música Música Bueno y con este fragmento de esta hermosa pieza, tan enamorados del saxofón como yo acabo de quedar, estoy segura que ustedes se sienten en casa, no se despeguen de sus pantallas porque nosotros seguimos con más de Gente Magazine. Música 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 Música